Hola, ¿qué tal? Aquí Pedro Pablo Alaparato. Estoy sobre el Puente del Rey. Por debajo tengo el río Manzanares, lo podéis ver aquí. Y nada, es que hoy os quería patearme toda la casa de campo y es un vídeo que tengo pendiente hacer. Así que nada, os voy a enseñar todas las partes más emblemáticas y también un poco las más escondidas. He ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Espero que no sea un ladrillo y os resulte interesante. Venga, vamos. Nada más entrar aquí a la derecha, este sería el Palacio de los Vargas, o Palacio de la Casa de Campos. Y es lo primero que compró Felipe II cuando se trajo la corte a Madrid en el siglo XVI. Pues quería un sitio para cazar y empezó a comprar estos terrenos que estaban ahí al lado. Esto era por una familia que se llamaba Los Vargas y yo siempre lo conocí así, como tapados, que se supone que está en obras, pero no había nunca ningún avance. Más cosas curiosas. Casi todas las fuentes públicas que veis que tienen el año de inauguración y que corresponde al periodo de la Segunda República. Y esto es porque la Casa de Campos siempre fue un lugar privado, perteneciente a la monarquía, pues hasta aquí en la Segunda República los echaron. Entonces ahí pasó a ser un parque público y tuvieron que dotarlo de fuentes y demás. Por eso ahora voy pasando por las fuentes que me encuentre y os daréis cuenta de que todas, todas tienen esos años. Aquí hay otra y lo mismo, 1933. Ya digo, casi todas, 33, 34. Obviamente ya a partir de la Guerra Civil no inauguraron ninguna. Además esto fue el campo de batalla que luego os iré contando. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Este estanque durante siglos tuvo un doble propósito. Uno primero que fue evidente, que es de recreo, como ahora mismo, donde embarcaciones podían recorrérselo. Y uno segundo, que no conoce todo el mundo, para criar peces que luego comían en la corte en época de cuaresma y demás. Como veis, aparte de barquitas de recreo, que es como aquí a la derecha, pues también hay un club de piragüismo y aquí entrena. Vamos a ver este mapa para situarnos un poco. Estamos aquí en el punto rojo y lo que vamos a hacer es seguir el cauce del río Meaques, que como veis que es la traviesa de oeste a este y era el río, el arroyuelo que suministraba agua al estanque. Esta es otra de las cosas curiosas que hay en la casa de campo, que yo creo que mucha gente no sabe. Y es que hay una escuela de circo, hay una carpa. Sé que está operativa, lo que no sé es qué requisitos hay que tener para inscribirse o qué tipo de cursos hay. Pero bueno, curioso es. Nada, todo esto es el arroyo Meaques. Vamos por aquí. Nada, seguimos. Esto que tengo aquí a la izquierda, era un albergue juvenil muy famoso, se llamaba albergue Sirma o algo así. Hace unos años, tiempo de Carmena yo creo, lo cambiaron por un centro de menas. Aquí está el parque de atracciones. Lo que vamos a hacer es, en vez de ir por el acceso principal, vamos a ir por detrás. Este es el acceso más directo al metro Batán, que está ahí, que lo veremos. Pues ahí está. Batán y esta es la venta de Batán. Estas supongo serían antiguas taquillas o algo así. Hay una escuela de toreo, que está por allí, que creo que sigue activa y allí, bueno, pues, tienen para ganado, los toros y demás. Solían traer, yo no sé si lo siguen haciendo o no, en la feria de San Isidro, todas las ganaderías y demás, pues, primero venían aquí, donde pasaban unos días y luego lo trasladaban a ventas el día que los iban a lidiar. Pues aquí estaría la entrada principal del zoo. Como veis, han venido bastantes autobuses y lo que vamos a hacer, pues, es un poco lo mismo que en el parque de atracciones. Vamos a ir por detrás, cierto, y con un poco de suerte, pues, os enseño unos cuantos animales que se pueden ver desde la valla. Pues falta que me caiga ahora. Bueno. Pues ya vamos por detrás, a ver si tenemos suerte. Por aquí se pueden ver tigres. Vamos a ver si se ve algo. Sí, mira. Ahí hay un león. Ahí hay un par de leones panza arriba. Aquí se pueden ver bastante monos. Vamos a retomar el cauce del Meaques y seguimos la ruta. La verdad es que en esta época del año es precioso y sorprende lo infrautilizado que está. Da un poco de radio, pero por otro lado, pues, pienso alguno. Pues mejor para mí. Una pasada, ¿eh? ¿Cómo está? Esta época del año es la mejor para venir por aquí, de nuevo. Vamos allí, que hay un puente muy chulo. Creo que se llama, pero no quiero meter la pata. Si se llama distinto lo pongo luego abajo cuando quito. Se llama el puente de la culebra por la forma ondulada que tiene. Aquí hay bastantes patos. Bueno, un poquito como ya estáis viendo. Nada, ya se está acabando el arroyo. Llegamos y volvemos por el cauce de otro arroyo que lo mismo no debe tener agua. Esta es la famosa tapia que todos los ranas de Madrid conocen. Aunque, bueno, probablemente no lleguen hasta aquí. Se queden un poco por fuera. Aquí es donde viene el Meaquer, que supongo que vendrá ya por debajo. Por allí. Y atraviesa de oeste a este. Vamos un poco por el perímetro oeste de la Casa del Campo. Lignando con Somosaguas. Y hay unos pedazos de casoplones. Yo me despido ya por aquí. No me quiero equivocar, ¿eh? Pero creo que se llama arroyo de la zorra. Que nunca suele tener agua. Y es bastante chulo porque es muy serpenteante. Esto lo que más lo disfrutan son los ciclistas. Aunque teóricamente está prohibido, ¿eh? Aquí solo pueden ir por pista. Pero bueno, tampoco hay demasiado control. Nos dirigimos ahora a la zona de los cerros. Que es un poquito más interesante para mí. Estoy a los pies del teleférico. Hoy está cerrado, o al menos ahora está cerrado. No sé qué horarios tendrá. Tampoco es que lo haya visto nunca muy concurrido. Va desde el principio del parque del oeste hasta aquí, al corazón de la Casa del Campo. No sé qué precio tiene. Creo que está incluido con los pasos del parque de atracciones y demás. Bueno, vamos aquí que empiezan toda la zona de los cerros y es bastante interesante. Este mirador sí que se ve bien en el parque de atracciones. Por ahí hemos ido, por detrás. Es un pirula este que se veía desde la valla. Y de aquí ya sí que se aprecia la montaña rusa y demás. Ahora vamos a bajar a este pinar. No recuerdo el nombre, luego lo pongo abajo. Bajamos por aquí. El pinar es una pasada. Esto se supone que es la entrada de un antiguo partín de la Guerra Civil. Aquí estaban asentadas las tropas nacionales. Bueno, pues supongo que esto sería donde se refugiaban ellos. O donde guardaban armas o lo que sea. Puede ser una larga masa de piedras, hormigón, cemento. Hay más, ¿eh? Hay bastantes más. Esto es otro. Pero bueno, esto más que un fortín es un nido de ametralladoras. Esto es lo que llaman la era. Era la parte de delante de una casa de labor que creo que estaba ahí. Bueno, si había un cartel. Lo que es el corazón de la casa de campo, está todo vallano. Así que, pues, hay que bordearlo. Ya nos estamos acercando a la zona del Cerro de Garavitas. Y aquí ya se empiezan a ver bastantes trincheras. Pero bueno, ahora más adelante hay más. Bate bastante aire. Pero bueno, ahí está la sierra. Nevada en lo más alto. Las torres de Madrid. Y vamos ahora a la torreta. Que es el punto más alto del Cerro de Garavitas. Vamos en dirección de la casa de vacas. Pues esta es la casa de vacas. Un señor ahí tomando el sol y me da cosas. Y para acá. Pero bueno. Esto es que está en ruinas. Aquí, originalmente, es donde tendrían el ganado. Lo que pasa es que creo que en la guerra civil, esto sirvió de cuartel para las tropas nacionales. Y fue bombardeado. Y no quedan más que ruinas. ¿Qué sería todo esto? Alguien se ha dedicado aquí a atalar una silla. Bueno. Vamos a hacer ahora una de mis subidas favoritas. Vamos a llegar a uno de esos repartidores de los que hablaba. Que al final son como albercas gigantes. Esta es la única que conozco yo. Es el repartidor del rey. La gente lo suele confundir con una piscina o algo así. Es de tiempos de Alfonso XII. Y no porque sepa yo mucho, sino porque lo pone aquí. Repartidor de aguas. Ahora vamos a ir al Cerro Morón. Estamos ya llegando al Cerro de la Cantera. Que es uno de los sitios donde mejor se conservan todo el tema de trincheras y demás. Aquí podéis verlas. Mirad que bien se veis. Esto sería un nido de ametralladoras. Y detrás, pues las trincheras. Aquí hay otro nido de ametralladoras. Vamos a ir para allá. Pues un antiguo circuito de un mundial que hizo hace 20 o 30 años de BMX. Y ya dirección otra vez al estanque. Estamos terminando ya. Aquí está ya rozando el palo, ¿eh? 1936. El minador de la sartén o algo así se llama esto, ¿no? ¿Sabéis? No, no te podías ir a bajar. Lo que sí, que se llama así. Mirad aquí que montón de huellas de caballos. Lo que os comentaba. Que vienen del club de campo a darse paseos. Y ahora vamos a por otro club. El club de tenis. Damos vueltas de nuevo al estanque. Bueno, pues hasta aquí el tour por la casa de campo. Han sido 32 kilómetros, ¿eh? Correteando por ahí dentro. Yo he enseñado todo lo que sabía. ¿Has sabido alguna cosa que no haya enseñado? Y que sea de interés decírmelo. Y ponérmelo en comentarios y trato de verlo. Porque la verdad es que me gusta conocer por donde corro. Pues nada más. Lo dejamos aquí. Hasta la próxima.